Conmueve y despierta sentimientos encontrados Anuncie su empresa en esta radio Y haga que un chico llore por su producto Si estás harto de los que no avisan sus maniobras Harto de los que de pronto se te cruzan o frenan para doblar Vos podés hacer que esto cambie Y el tránsito seguro también lo hace vos Avisá antes tus maniobras Usá luces de giro para cambiar de carril o doblar Luchemos por la vida Si sos víctima de violencia de género Podés comunicarte con la línea de asistencia gratuita 0800-888-5678 Las 24 horas Los 365 días del año El municipio cuenta con un equipo profesional de atención Que te acompañará a vos y a tus hijos en caso de riesgo No estás sola Podemos ayudarte Municipalidad de San Martín Fin del espacio publicitario Sistema de programación activado Somos una radio donde se habla Pero también te escucha Una radio que dice lo que vos pensás Y transmite las 24 horas Todas las sensaciones Una radio donde se escuchan Todas las voces Todas las voces En la calle En el trabajo En donde quiera que estés Abasto Radio TV Somos una radio donde se habla Pero también te escucha Una radio que dice lo que vos pensás Y transmite las 24 horas Todas las sensaciones Una radio donde se escuchan Todas las voces Todas las voces Donne-moi une suite au Ritz Je n'en veux pas Des bijoux de chez Chanel Je n'en veux pas Donnez-moi une limousine J'en ferai quoi ? ¿Qué tal audiencia? ¿Cómo les va? Estamos en Viajeros de la Vida Hoy se inicia un nuevo ciclo Por el momento Porque bueno Mis compañeros y mis alumnos Ya han finalizado su etapa Y ahora sigo yo viajando con ustedes Le iba a cambiar el nombre Se llama el cuento Le iba a poner Viajando en la Vida Porque la otra vez nos equivocamos Con Martín Le pusimos Viajando en la Vida Y quedaba lindo ¿No es cierto? Martín quedaba bárbaro Y digo Pero mejor hagamos Sigamos con Viajeros de la Vida Porque todos viajamos Ustedes viajan con nosotros Esto es como una nave espacial Y tengo preparado un reportaje hoy Que vamos a viajar en nave espacial Se los aseguro Bueno Y entonces Va a seguir habiendo reportajes Cosas muy lindas que tengo preparadas Estuve en la AMIA Los otros días En una obra muy linda Que me invitó la Regi Mariana Pese Que de acá Le mandamos un beso grandote Y fue una ópera lindísima Que miren lo que pasó Porque es de clown ¿No? El Pagliacci Se llamaba Y entonces Resulta que Cuando vuelvo a mi casa Me llama Me dice Gracias por venir Porque con tanta gente No pudimos hablar Entonces me manda Todas las fotos Que salieron lindísimas Y ahí están Los Pierrot La La Colombina Todo esto Del arte clásico ¿No es cierto? Y yo le digo Mira esta foto Le saco la foto De mi abuelo Que está vestido De Pierrot Pero imagínense Que hace muchos años De esto Debe ser el año 1920 Más o menos 1930 Por ahí Y estaba muy Muy bien caracterizado Siempre adoré Ese traje Que él tenía Finalmente Nunca me lo hice ¿No? Pero Ese traje Con sus pompones Creo que era rojo-negro Con un jabot Muy grande Si me El Eliana Educase Lo ven en el Face Van a ver la foto Que se pone acá Un sombrero Que parece ¿Vieron ese sombrero De natación? Bueno Así negro Con los pompones En blanco Y el traje Que yo vi Era al revés Era blanco Con los pompones En negro Y yo Es el traje De mi abuelo Dije yo Le saco la foto Y se la mando Ay se alucinó Que hermoso Dice este traje Esto es tu abuelo Me dice Si Ese era mi abuelo Que sacó una foto Bueno Entonces Lo puedo incluir Dentro de la ópera Pero encantada Dije yo Bueno Entonces Lo va a poner En las imágenes Porque hay unos slides Que se ponen detrás Cuando la gente Que se usara Las pantallas Así que mi abuelo Va a actuar Ahora también Pobre abuelo Tantará Tantos años Pero bueno Siempre en la familia Está esto de actuar Esto de la comunicación Así como muchas veces Hablan los jardineros del alma Que son mis padres Que alguna vez Hicimos un programa Que se llamaba así Y era de calidad de vida La gente que por ahí Estaba en los hospitales Escuchaba el programa Y le levantaba el ánimo Vos caminabas por San Justo Porque eran San Justo Y la gente decía Uy si Te estuvimos escuchando También le estoy contando Un poquito Mi historia de radio Tengo más de 15 años De radio Y hacía un programa Que llamaba Recreo Los chicos gritaban Todos íbamos a las escuelas Y gritaban Recreo Ese era el separador Y bueno Llevo a los cumpleaños Como animadora Pues hago muchas cosas Como verán Y entonces le hacíamos Un reportaje Le hacían yo a los chicos Y los chicos Le deseaban el feliz cumpleaños Decían cómo se llamaba Y qué sé yo Y también Salía al aire Y todo eso Y con Pipo Que si recordarán Ya lo voy a traer El guacamayo Con su plumaje rojo Se hizo muy famoso O sea Lo conocen muchos chicos A Pipo Bueno Así que bueno Le vamos a cambiar La música La música también Pero la música Es Je veux De Sass Y Sass es muy conocida Ahora Le mandamos un saludo No vamos a matar Que pasamos la música Y porque lo que significa El estribillo Eso que dice ella Dice Que no me des ¿Ves esa música Que está pasando Mertín? ¿Escuchás? Dice No me des Tu plata No me des Tu joya No me des Tu auto Porque yo lo que quiero Es ser feliz Que me des amor Y cosas lindas La boner La buena hora La Estar bien La alegría Digamos La boner Y la alegría Está bien De clase de francés Soy múltiple Así Soy como un centro Cultural ambulante Martín Claro También No, no robo Por ahora No robamos nada Así que bueno Vamos a ir A un Temita musical Muy lindo De Gianluca Mi historia Entre tus dedos Chao, chao Le decimos acá Beso, beso Gente acá De ¿Cómo se llama el programa? Entre universos Así que le mandamos Un saludo muy grande Porque bueno Nosotros también Nos vemos En la radio Entre radios Bueno Vamos a un temita musical Y ya venimos Yo pensé que podía quedarme sin ti Y no puedo Es difícil mi amor Más difícil De lo que pensé Yo pensé que con tanta experiencia Conocías todo Yo pensé que con tanta experiencia Tengo aprendí que al amor no le importa ¿Quién sabe más? ¿Quién sabe más? Y que el tiempo en nosotros no existe Por todo lo que veo en ti No te apartes de mí No te apartes de mí Oh no Oh no Oh no Todo amor que yo espere de la vida Lo he encontrado solo en ti Y resulta que tú Viajeros de la vida En Abaste Radio TV 15 3 2 5 7 6 5 8 1 6 7 9 10 10 10 11 11 11 13 14 14 14 15 15 15 15 15 15 15 16 16 17 17 18 17 17 18 19 No te apartes de mi No te apartes de mi No te apartes de mi Yo soy france, excusez-moi Fini la hypocrisie, moi Je me casse de là, j'en ai marre des langues de bois Regardez-moi de toutes manières, je me s'en veux pas Je suis comme ça Hablé, no, es un programa de radio Je suis comme ça Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur Moi je veux crever la main sur le coeur Allons ensemble découvrir ma liberté Oubliez donc tous vos clichés Bienvenue dans ma réalité Comunidad Movistar Hola Hola Lili Hola Lili Bienvenue dans ma réalité Je veux l'amour, de la joie, de la mani Viajeros de la vida Viens ensemble découvrir ma liberté Oubliez donc tous vos clichés ¿Tiene esto en la radio? ¿Todo bien? Ahí está, tenemos retorno. Bueno, estamos con Luciano Garramuño, gente acá en Viajeros de la Vida. Y como todos somos viajeros, todos los que se suben a esta nave, que vamos a hablar un poquito de eso y de todo lo que hiciste, que la gente no te conoce, nuestros oyentes, que son unos cuantos también. Contanos un poquito, ¿les cuento yo? ¿Les contás vos? ¿Cómo hacemos? Como vos quieras, es lo mismo. Es lo mismo. Bueno, arranco yo, que digo, a ver. Primero, gracias por la llamada telefónica. No, por favor. Le doy a toda la audiencia de los viajeros de la vida. Gracias. Bueno, yo voy a decir lo siguiente. Yo estaba en mi casa, voy a contar cómo lo conocí yo a él. Y bueno, puse música, estaba limpiando arriba, que de vez en cuando limpio. Y escucho la voz de Pedro Romagnu en el comedor. Todo se inundó mi comedor de la voz de este ser maravilloso que ya no está entre nosotros. Y yo dije, es Pedro. Y me tiré por las escaleras. Y bueno, y era el programa de Luciano Garramuño, que me quedé atentamente escuchando. Y después llamé a la radio. Y bueno, y ahí comenzó toda esta historia hermosa que tiene él para contarnos. Contale a la audiencia un poquito qué es lo que haces, Luciano. Hola, bueno. Yo tengo un centro cultural acá en el barrio Piedra Buena. Sí. Antiguamente, bueno, yo nací acá en el barrio. Y de chicos entrábamos a un galpón que fue el antiguo obrador del barrio. Desde acá se construyó el barrio. Ajá. Desde acá nace el barrio nuestro. Sería como el vientre. Bueno, cuando nosotros nos metíamos de chicos acá, el lugar ya era un depósito del Teatro Colón, porque una vez que se finalizó la construcción del barrio, el Teatro Colón lo empezó a usar como depósito. Claro. Entonces nosotros nos metíamos de chicos acá a jugar, porque cuando veníamos a buscar la pelota, veíamos por los agujeros del galpón y veíamos leones, monjes, gigantes, marcos. Y bueno, con el correr de los años, el lugar se transformó, el alrededor de este galpón se transformó en un terreno baldío, donde había autos prendidos de fuego, donde era un lugar muy oscuro. Y bueno, un día me acordé, yo estaba, me había sumado a una banda de rock a actuar, y me acordé que en el galpón de atrás de mi casa había escenografía, y fui a pedirle al cuidador, que era el mismo cuidador que estaba cuando éramos chicos, y me empezó a prestar cosas del Colón. Y tuve cuatro años sacando cosas de ahí, y volvemos a meter a la noche, y armábamos recitales en el barrio con barcos, con todo lo que te puedas imaginar de las mejores óperas del mundo. ¡Oh, qué impresionante! ¿Tenés fotos de eso? ¿Tenés algún audio? Hay fotos, hay videos, hay todo un poco. ¡Qué lindo! Después del Teatro Colón, un día manda a vaciar este galpón, saca toda la escenografía, la prende fuego, la destruye, el galpón queda vacío. Entonces nosotros empezamos a entrar, con el lugar vacío, y bueno, pensábamos que en algún momento iba a venir aire. Teníamos 20 años, nunca vino nadie, un día pusimos una lamparita, el otro día nos pusimos a barrer, y ya hace 10 años que barremos. O sea, nunca vino nadie al final, y empezamos a... Fue como subir a un barco y ya mirar para atrás y ya no se ve más la tierra. Lo único que te queda es seguir. Claro. Para adelante ahora. ¡Zarparon! Y bueno, con los años nos pusimos al hombro todo este proyecto, que es todo este predio, que son más o menos 12.000 metros cuadrados, armamos una ONG, hicimos muchísimos eventos, y también la reparación del lugar y la limpieza de todo el lugar fue haciéndose con el tiempo con vecinos que bajan a colaborar, artistas que vienen también del barrio, artistas de afuera, y bueno, con los años fuimos dándoles identidad al lugar, que fue... O sea, hay un antes y un después dentro del barrio después de este proyecto, ¿no? Como que el proyecto que da Buenarte es un proyecto cultural que fortalece toda la la identidad del barrio, pule a los artistas del barrio y también fortalece la historia del barrio, ya que nosotros también estamos haciendo el museo del barrio. No es un barrio viejo, es un barrio que tiene 30 años, pero estamos dentro de Piedra Buena y bueno, nuestro objetivo es el barrio, por más que nuestro proyecto también un poco inspire a otros artistas de otros barrios que necesitan un proyecto así, un proyecto que viene trabajando ya casi 12 años sin recursos, pero sí con proyectos concretados, como por ejemplo lo di en un comodato en la legislatura por 30 años, nos dieron el espacio. ¿30 años más ahora? 30, dentro, o sea, ya pasaron dos años, creo, más o menos, así que tenemos 20 y pico de años para hacer el objetivo, o sea, nosotros pedimos el lugar con un objetivo y tenemos que cumplir ese objetivo. En el año 2009 hubo un intento de ocupación, bajaron los vecinos a defender el predio, hubo 20 heridos de bala y bueno, nosotros estuvimos ahí mediando para que ese conflicto no suceda, porque la idea no era que el vecino baje a defender el lugar a los tiros, pero bueno, se dio así, se dio así porque fue una noche donde otra gente ya estaba dentro del predio, bueno, después de eso presentimos un proyecto y no solamente nos dieron el galgo a nosotros, sino que al lado están haciendo un polo educativo, que son 5 escuelas y ya se hicieron 3. imagínate que yo te conté que entrábamos de chico que era un terreno baldío todo lo que pasó, sintetizando un poco para reírme por las ramas haciendo un resumen de qué son etapas, ¿no? Obrador del barrio, Depósito del Teatro Colón y ahora Galpón Piedra Buenarte que es una etapa que es la tercera, ¿no? La tercera etapa del espacio esperamos este año que salga un gran proyecto que presentamos que es para reparar todo el espacio, fuera del espacio inauguramos hace unas veces un exilato que veníamos haciendo al aire libre, tenemos una cancha de fútbol y ahora en este momento yo estaba regando unos apayos de una gran reserva ecológica que estamos haciendo en todo el costado del Galpón donde hace poco construimos un domo, estamos haciendo un lago para los peces, Ah, bueno. Preservando un espacio verde para el barrio para que la gente pueda venir a estar acá tranquila, ¿no? Y las baldosas que hacen son una belleza. Hacemos baldosas artísticas también para el barrio con diseños que nos dan los vecinos, algunos nos dan diseños religiosos, en uno de ellos está Pedro Romagnu también. Sí, lo vi en una foto, qué lindo. Pero bueno, yo creo que el proyecto también nos ha hecho pasar imagínate, teníamos 20 años, ahora yo tengo 35. Claro. Fue como una aventura bajar, agarrar este lugar y nosotros jóvenes, el joven se cree que se lleva el mundo por delante y valió la pena encontrar una herramienta como el Galpón para poder llevarnos el mundo por delante de verdad. Claro, claro. Porque siempre el adulto pone límite y en este caso el Galpón sirvió para eso, para la edad que teníamos y la energía que teníamos en ese momento encajaron perfecto con el espacio y el abandono que tenían porque también el abandono formaba parte de todo este gran entrenamiento, ¿no? De recuperarlo y darle identidad a algo que no lo tenían. no es que acá había un centro cultural. No, no, claro. Ustedes le dieron rienda suelta a la imaginación que pocos tienen esa posibilidad. No fue fácil, intentamos abandonar el proyecto varias veces. Esto está puntualmente funcionando dentro del corazón del monstruo. Literalmente, en la ciudad esto está en el corazón del monstruo, en el lugar, en la zona prácticamente que son las más olvidadas, las imaginadas, peligrosas y demás y bueno, está surgiendo esto que sería como una piedra buena en el zapato. ¿Que vos cuando empieza el programa qué decís? ¿Que es un lugar de luz? ¿Cómo es que decís? Es que el galpón es eso, es un punto de luz en muchísimos aspectos, ¿no? Porque vos imaginate que, bueno, el desarrollo que tiene el proyecto está visualizado por muchas ventanas de los vecinos, los vecinos ven todos de la ventana, han participado prácticamente todo el barrio, ha venido mucha gente afuera, es un proyecto que tiene sola necesidad, vas a ser un maestro dentro de este proyecto. Claro. Los problemas también, ¿no? Es como que el barrio viene dormido y bueno, se está despertando y los problemas son esas lagañas que uno puede tener desde el tiempo. Sí, claro, totalmente. Y bueno, pero ahí estás, vos sos el héroe, el gigante que va con todo. No, yo creo que, yo creo que también somos todos. No, yo, si he leído tres rengones de un libro, mi vida es mucho, pero he obtenido la información, he obtenido la información por otros medios, no, es como ir al centro, acá al centro, o padecen en bicicleta, en colectivo, caminando o en avión. Es verdad. La mente también cumple esa función, hay diferentes formas de obtener el conocimiento y no siempre es por un libro, ¿no? No, porque como viajeros de la vida podemos viajar con la mente y con muchas cosas. Exactamente, el mismo nombre tuyo lo dice, el mismo nombre de la vida se puede sentar a tomar mate con alguien y obtener de ahí algo que necesitaba en ese momento y bueno, mañana te sirve para otras cosas, hay que ver cuánta importancia le das a las cosas que estás haciendo también, ¿no? Y sí, porque uno tiene que tener proyectos de vida siempre. Exactamente. Bueno, pero a veces también, a veces parece acá en el galpón, muchas veces parece que las cosas ya están escritas y bueno, se dan tantas coincidencias y tantas cosas que hacen que el lugar tenga tal cual marcado lo que un poco pasa con las personas, ¿no? Tenemos dos hemisferios, pero bueno, el galpón trata de no ir solamente por un lado, sino trata de ir por el otro, que no todo es plata, que no todo es material. Claro, como dice la canción que pongo de fondo, pasa que está en francés, que dice, no me des tu plata, no me des tu oro, yo lo que quiero es el amor, la felicidad, la alegría. Exactamente, va por ahí, va por el lado de que estamos en un mundo que necesita este tipo de proyectos. Totalmente. lo consideramos nosotros, que es agarrar y yo me parece que el galpón hace eso de que te hagas fanático de hacer. Sí, sí. No fanático de un músico, no fanático de un póster de un híbrido, sino de hacer. Claro. Me parece que, qué sé yo, cuando haces sin esperar nada, me parece que estás más cerca de Dios, luz, como mucha gente lo quiera llamar. Claro. Me parece que es cuando más te acercás a eso, ¿no? Y cuando más se te acercan también. O sea, y aparte sos un ejemplo, sin quererlo sos un ejemplo. Sí, a veces tú miras es eso, ¿no? Ser un ejemplo, nosotros lo charlamos, el galpón es un ejemplo. Claro. No, sí, a eso me refiero. A gran escala pasa eso, ¿no? Nosotros nos vemos al galpón como un galpón de chapas. Sí. Que, bueno, también es un galpón de chapas ahí dentro hay un grupo humano, pero también el grupo humano que está dentro sabe que el galpón tiene su conciencia propia. Sí, tiene vida el galpón. Y lo hablamos por experiencia, sabemos que cuando nosotros tomamos decisiones que son las mismas que el galpón quiere, las cosas fluyen. Sí. Cuando son decisiones que no están acordes, las cosas se traban, las cosas... Sí, es verdad eso, es verdad. Es así, es así, hay que estar... El lugar ya tiene también su propia historia, ¿no? va creciendo con nosotros y obviamente nosotros somos la guía del lugar. Si nosotros armamos acá una feria de ropa o armamos un lugar para que la gente venga a abrir la cabeza, después con la camisa abierta puede ir a comprar ropa. A ver, pensás cuántos años hace que estás y que debe haber chicos que crecieron así con ustedes. Es que acá hay toda una generación, imagínate, en 10 años, hay toda una generación que creció con esto y bueno, hay otra que conoce también el proyecto, conoce este predio, lo abandonado que estaba y bueno, hay diferentes formas de valorar el lugar, mucha gente conoce la historia porque participó, otra porque vio de la ventana todos los días, otra porque vivió acá, se fue a España y volvió, y encontró el barrio distinto y bueno, también es eso, hay los verdaderos caminos y cambios de cosas que aportan a la sociedad, que la sociedad se mantenga, porque algo debe equilibrar, me imagino, tanto desorden que hay en el mundo, me parece que estos pequeños proyectos dentro del mundo que es grande hacen que las cosas se equilibren, me imagino que debe haber un montón de otros proyectos iguales que estos con este espíritu y que están también en la misma posición. Y es lo que ayuda yo creo a equilibrar, ¿no? Sí, sí. Donde no son noticias, donde no son visibilizados. Y porque la noticia pasa por otro lado hoy en día y no hay noticias como estas, pero... No son visibilizados sino son apoyados económicamente también para que no tomen más fuerza porque si este proyecto en 10 años trabaja solo prácticamente con los recursos. Sí, obviamente hemos hecho laburos, pero el lugar en sí se ha transformado en un punto de voluntariado. Claro, sí. Entonces también el voluntariado hace que uno haga algo a cambio de nada, pero después cuando lo tiene que hacer a cambio de algo mide con una vara más leal, ¿no? Hay que invitar a la gente, tú viene, claro que mide con una vara. Estuviste la noche en los museos, ¿cómo les fue? Estuvimos la por tercera vez en la noche de los museos, bueno, trajimos una orquesta de música clásica, trajimos un poco de todo y esa noche puntualmente fue a hacer, los artistas estuvieron haciendo, nos poniendo y imagínate para el barrio, la gente que no se puede ir a recorrer esta palermo dio una vuelta acá y vino para acá y mucha gente que me dijo que se fue para el centro y había colas y colas para entrar a los lugares, disfrutó un carajo y se vino para el barrio y se vio un gran espectáculo de un ensamble de chelo, violín, arriba del galpón teníamos una luna llena increíble y bueno, está bueno que el vecino venga y te diga no porque lo otro sea malo sino porque es casi imposible llegar entonces es como ir en contra de la corriente, ¿no? Mientras más en contra de la corriente vas, encontrás el galpón. El galpón viaja, ¿no? Como que viaja en el... El galpón viaja. Sí. El galpón viaja. Y bueno, y acá nos encontramos un ratito en este viaje así que bueno, te agradezco muchísimo. te agradezco de la vida. Sí. Muchas gracias Lili por por llamar y por estar ahí pendiente siempre de lo que venimos haciendo. Sí. Y bueno, también formás parte de todo lo que pasa acá porque más de una vez nos has dado palabras alentadoras, y felicitaciones y demás y esas son las cosas que el galpón come. Y claro, uno se alimenta de todo eso, ¿no? El galpón hay que recibir también. Claro. Pero bueno, vos das y seguro recibís por algún lado que quizás ni te imaginás. Ojalá, pero está bueno acá que ver que hay gente que disfruta. Hoy un amigo estaba paseando el perro y me decía qué tranquilidad que hay de este lado. Y bueno, ahí están, ¿no? En un mundo que vivimos así lleno de de todo, que la gente está toda revuesta, que alguien diga qué tranquilo que está acá. La palabra hay, por ahí se sube un poquito de escalón y ese vecino mañana piensa más que en vez de tranquilidad es paz. Se te van a ir todos para el galpón. Que se vengan todos para el galpón. Que se vengan todos, decíle. Pero bueno, está bueno que se genere este clima acá dentro del barrio en este momento ahí estoy mirando está lleno de chicos la plaza. Qué lindo. Gente paseando el perro y otro que está leyendo un libro. Es un jardín, esto es literalmente un terreno baldío oscuro formado en un jardín, un jardín babilónico. Sí, la verdad es algo así. Qué linda la imagen que nos diste. Muchas gracias. Porque uno es fácil irse a vivir al campo y armar una comunidad en el medio de la selva. Claro. El entorno está acorde. Sí, sí, sí. Entonces el entorno de estar acorde se te va a hacer fácil. Lo importante es hacerlo acá. Claro. En el medio de la selva de cemento, ¿no? Sí, sí. Que es donde hace falta, donde vos acá luchas con el moto, los coches. Eso. Tiene que ver con eso, no empezar a preservar el verde y el espacio de uso en común de todo que la gente mientras más se valore de la fuera, el adentro también va a haber otra cosa, ¿no? Claro, sí, sí. Acá se ha luchado mucho con el tema de que no se tire basura por la ventana, ha cambiado mucho el barrio, se está transformando. Yo siempre digo que lo malo que tiene el barrio lo tiene el mundo, porque peligroso es el mundo, no solamente el barrio. Porque uno, uno es el mundo, Luciano. Claro. Ver las cosas buenas que tiene Piedra Buena, como esto del galpón, que sea ejemplo. No todos los barrios tienen un fenómeno que son ejemplos. No, no. ¿No es? Entonces está bueno también poner en el centro de la escena a Piedra Buena para que los otros barrios vean cuáles son sus luces. Hay que darlo a conocer, por eso te estoy llamando, para que muchos se enteren. Cuando se paren los barrios, cuando se pasen y cada uno muestre su potencial como lo está haciendo Piedra Buena, vamos a lograr grandes cosas. Seguramente. Porque también a nosotros nos preguntan qué hacer con los jóvenes y nosotros ocupamos un galpón con 20 años, entonces podemos estar horas diciendo qué hacer con los jóvenes, pero hay una, que es cuando los jóvenes quieren hacer algo que los apoyen. Claro. Siempre piensa el adulto que es joven, se está equivocando o que, pero bueno, nosotros venimos con esa experiencia de que la tuvimos que remar a nuestra manera. Pero es la juventud la que tiene la fuerza y la energía. Y seguimos aprendiendo. Claro. Seguimos aprendiendo. Hay etapas que estamos nosotros hoy en día que hay cosas que las estamos aprendiendo. Y es así. Hay cosas que ya las aprendimos y ahora estamos en otra etapa nueva que tiene que ver con esto de que el galpón pegue este salto en la construcción como para que esté el 100% reparado. Pero bueno, venimos de una experiencia de reparar el lugar nosotros. Aprendimos soldadura, aprendimos albañilería, cuidar el lugar de noche, mantenerlo limpio y también generar cosas adentro para que el lugar vaya teniendo su... Es un poco de todo. Un poco de todo que nos ha transformado la vida, nos ha llevado por un camino a que sí o sí tenés que dejar otras cosas. Claro. Uno va empezando a poner esa balanza. ¿No? Sí, sí. Es así. Es lo más difícil me parece de mirar la parte más difícil de garbón tiene que ver con eso, ¿no? Y no es fácil lo que vos hacés, ¿no? No es fácil. No, no, no. Nada es fácil pero también imposible. No, claro, cuando vos te gusta lo que hacés, no sé si gusta porque gustar te puede gustar el asado también. No sé lo que amás. No sé. Te gusta pero no lo amás. Vos le pones pasión. Es que yo aprendí a ponerle la pasión al lugar con la pasión que le pusieron otros también. Me ha contagiado pasiones. Y eso se va contagiando, es lindo. Claro, sí. Muy bueno, ojalá se multiplique por mucho esto. Ojalá, Nelly. Y bueno, va a ser así. Acá hay una marca que tiene que ver con que hay que empezar a replantearse muchas cosas y bueno, hay que hacer más que decir. Claro. Entonces, como el galpón hace, parece que es algo increíble y en realidad sí lo es, pero nosotros no estamos haciendo nada que sea de otro mundo. No. El galpón es ahí en todo el mundo. O sea, lo que tiene que ver acá es de qué manera a diario el lugar encarga los lugares y qué cosas no hizo es lo que marca la diferencia, ¿no? Claro. Qué sé yo, me parece que tiene que ver de la manera que plantea las cosas el galpón es lo distinto. Claro, sí, sí. Qué sé yo, me parece que lo que pasa acá puede pasar en cualquier lado, pero bueno, también en cualquier lado no pasa que hay un proyecto de 10 años sin guita. Tiene que haber otros, Luciano Garramuño. No. Yo voy a imaginar que hay mucha gente que debe hacer una cuenta matemática enseguida, debe decir, 10 años, bueno, tiempo para hacer negocios allá adentro tuvieron. Claro. Sí. Ofertas subieron y sí. Entonces, uno mismo dice, bueno, si no hicieron todo eso, por algo es. Claro. Entonces, por algo es y va a estar esta cosa de que, bueno, o están locos o realmente aman lo que hacen. Claro, sí, sí. Y bueno, no, ustedes aman lo que hacen. Tenés que ir llevando con el tiempo eso, ¿no? A que esa lista que te hice recién se vaya concretando en la cabeza de la gente. Claro, porque es la actitud y es los proyectos que día a día vas haciendo de a uno, tampoco los hace todos juntos. Claro, un poco de las dos. Un poco. Bueno, estás loco de amor. Claro, loco de amor, es hermoso estar loco de amor. Bueno, loco de amor por la vida. Bueno, muchas gracias, Luciano. gracias a vos, Lili. No, hasta todos los momentos. Les mando un saludo a todos ahí que están escuchando y a tu viejo y a tu vieja. Bueno, gracias a vos. Gracias. Chau, chau. Besito. Bueno, vamos a la publicidad. Gracias a Luciano que nos llamó y que... Bueno, que es muy lindo esto, todo lo que hace. Ya lo habrán escuchado. Show familiares, show de payasos y títeres, mimo en recepciones, saludos cantados, maquillaje artístico, fiesta de 40, 50, 60, 70, 80, locución y conducción. Animación para todas las edades. www.recreofiestas.com.ar o podés llamar al 448-80738 o al celular 15 5996-8191 No te olvides de nuestras clases que estamos haciendo para la radio, Radio Basto TV con operación técnica, locución, conducción y bueno, y un poquito de todo, ¿no? O sea, lo que sea también expresión, ¿sí? Oral para no tener miedo a la cámara, un poquito de actuación, todo lo que sea educación de la voz para poder elevar un poco la voz, ¿no es cierto? Que si no se escuche, no gritar, pero bueno, que se entienda. Acá lo podés hacer y llamar a Martín, ya les digo, el teléfono es 11 32 57 65 81. Bueno, vamos a un temita musical y ya volvimos. ¿Sos andro? Vamos, 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 vamos. La noche se perdió en tu pelo, la luna se aferró a tu piel, y el mar se sintió celoso, y quiso en tus ojos estar él también. Tu boca sensual, peligrosa, viajeros de la vida. Viajeros de la vida. En Abasto Radio TV. Comunicate 11 32 57 6581 Abasto Radio TV. Viajeros de la vida. Que quema mis ansias Y mi corazón Terruras Que sin prisa puras Caricias Que brindan amor Caprichos Muy despacio dichos Entre la penumbra De un suave interior Te quiero Y ya nada Te importa La vida Lo ha dictado así Si quieres Yo te doy el mundo Pero no me pidas Que no te ame así 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 Viajeros de la vida Abasto Radio TV Seguimos Con toda la música En Abasto Radio TV Viajeros de la vida 15 3257 6581 Dale Llámanos Que no te ame así Que no te ame así Como se arroja de costado Un papel viejo Así mi alma Tu imagen Arrojó Así Como se marcha la noche Con el día Así Como se aleja un veneno Hacia el tamaño Así Como se escapa el agua Entre los dedos Así Te deje ir Sin meditar Más hoy Que estoy cansado Y tan cansado De llorar Quiero saber Si tú querrías Regresar Junto a ir Para amarnos Otra vez Tal vez Estés pensando Que no quiera Ya de ti Ese calor Que alguna vez Yo te pedí Y que después Abandoné Así 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 Más hoy Estoy tan solo Y tan cansado De llorar Quiero saber Si tú querrías Regresar Junto a mirar Para amarnos Otra vez Tal vez Viajeros Viajeros De la vida Abasto Radio TV Que no quiera Ya de ti Ese calor Que alguna vez Yo te pedí Y que después Abandoné Así 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 decía Sandro Estamos Escuchando Esta hermosa canción Que todas Las canciones De Sandro Son hermosas Y tengo al aire A Cristina Daquino Que tiene para Contarnos Una hermosa historia Que ella Tuvo Vivida En el escenario Con Sandro Que tal Cristina ¿Cómo te va? Hola Buenas tardes ¿Qué tal? Bueno A ver ¿Se escucha bien? ¿Nos escuchas bien vos? Sí, sí Nos escucho bien Bárbaro Bueno Contale a la audiencia Porque Sandro Es para volar Es muy romántico ¿Y qué pasó? Contale a la audiencia ¿Qué te pasó con Sandro? Un caballero Y bueno Era el último recital Que daban En el gran rec Y ya habían ido Todas mis amigas Sí Y yo no pude ir Con ellas Y bueno Con un gran esfuerzo Saqué Una entrada El último día De recital Y El último Allá arriba Atrás de una columna Estaba Y con toda la suerte En tres mil personas Salí sorteada Ay, mirá Estaba Camero Estaba Santillán Y bueno Bailé con Sandro Un caballero Que nunca me lo voy a olvidar ¿Subiste al escenario? Subí al escenario Sorteaba entre tres mil personas La única que subía Era una sola Así que tuve El privilegio De estar con él Muy, muy atento Me animaba Para que no esté tan nerviosa Que a veces Hasta el día de hoy No me acuerdo Qué tema me cantó Porque estaba tan nerviosa Con los nervios No te acordás del tema Sí Sí No me acuerdo Era un balcecito Todo Pero no me acuerdo ¿Qué sentiste Cuando fuiste Y cómo ¿Por dónde subiste Al escenario? ¿Cómo fue eso? No, me bajaron Por un ascensor Por un reflector Hasta allá Imagínate Las chicas Las fans de él Gritándome de todo Pero bueno, ¿no? Este Era Era una locura Todo Por eso No Llegué tan nerviosa Porque me gritaban Me tocaban De tanta gente Dame suerte Qué sé yo Bueno Ya Sabes cómo somos Las mujeres Que dicen de todo Las nenas de Sandro Sí Que le haga esto Que le haga lo otro No daba Ya no daba más Pero Igualmente Estaba con el oxígeno Cantando todo Pobre No estaba bien Pero igual Pero igual lo hizo Igual lo hizo Igual cantó todo Igual con su simpatía Viste con Siempre con Sus bromas Muy lindas Sí Y cuando bajé Bueno Me temblaba todo Mira Pero Algo inolvidable ¿Y habías sido sola O acompañada? Sola 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 Sí Bueno En ese tiempo No había celulares No tenía cámara Claro No No sabía Digo Nadie me va a creer En Ciudadela Mis hijos Todas las Las madres Bueno Eran chicos Y Nos cortábamos todo Entonces digo Nadie me va a creer Claro Y bueno Bueno Al otro día Se enteró Todos Acá Ciudadela Que Que había estado González Qué bueno Fue un momento De ensueño ¿No? ¿Eh? Como un momento De ensueño Ese Y sí Sí Algo Que no No te Yo no iba Con toda la ilusión De que me iba Iba a salir sorteada Pero bueno Ah mira Qué actitud Eso es actitud Sí Dije bueno Voy a ir Porque en serio Dije Voy Y como ya habían ido Las chicas Y nadie salió sorteada Y dije no llego Estola Me toca a mí Claro Me tocó Hice tanta fuerza Tanta fuerza Que iba a estar ahí Que estuve con él Lo que es la mente ¿No? Sí Sí O será Viste que uno Desea tanto Claro Que se cumplió Qué lindo Bueno Seguimos escuchando A Sandro Seguí escuchando El programa Y este Bueno Muchas gracias Por contarnos Esta historia Tan linda Tuya Bueno Lo felicito Gracias Por todos Los temas Que tocan Por todo Por todo Lo que hacen Muchas gracias Nos vemos Gracias Chau 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 Mi piel y tu náfago azul, y los hombres envidian mi suerte, y lo común se transforma ante mí. Orgulloso, relleno del brazo, y París se arrodilla ante mí, esta noche especial en que estás junto a mí, con mi amor a tus pies, a pelear de ti. Ha de ser de los dos, para siempre verás, y que mi tiempo no habrá, de borrar nunca más. La, 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 la. Vamos a caminar, y después a bailar, y más tarde, y más tarde a cenarme el viejo mesón, y una nueva canción cantaré para ti. La canción, la canción que yo te prometí Los hombres en mi día y en mi suerte Lo común se transforma ante mí Orrulloso te llevo el brazo Y París se arrodilla ante mí Orrulloso te llevo el brazo Y París se arrodilla ante mí Viajeros de la vida Radio Abasto TV Muy bien, qué linda la historia con Sandro, ¿no es cierto? Que te salió sorteada Cristina y pudo bailar con él Bueno, vamos a la tanda que es show familiares Show de payasos y títeres Mimo en recepciones, saludos cantados, maquillaje artístico Fiesta de 40, 50, 60, 70, 80 Locución y conducción Animación para todas las edades Podés llamarnos al 4488-0738 O al 15-5996-8191 Preparamos todas clases de show, eventos Todo lo que se viene ahora para fin de año Y las clases, no te olvides de las clases Acá en Radio Abasto TV Y te podés comunicar para poder hacer tu programa Nosotros te capacitamos Con locución, conducción, operación técnica Que es importante porque tiene salida laboral Y podés llamarnos al 11-32-57-65-81 Lo repito para que llamen a Martín 11-32-57-65-81 O en Radio Abasto TV Te metés, viste Ahí ves todos los programas Y nos dejas un mensaje Y si te interesa esto de las clases Bueno, lo dejas también en el mensaje de ahí Bueno, les voy a leer Como Cristina también habló de la mujer Esta señora de la actitud Y la actitud le resultó que le salió sorteada Para bailar con Sandro Todo está basado en la actitud Estamos hablando de Willy Jolley Tu actitud es más importante que los hechos Muchas veces nos enfrentamos a problemas Que parecen insuperables O tenemos circunstancias en nuestra vida Que no podemos cambiar El gran cantante Steve B. Wondon Nació ciego Para su actitud era ¿Y qué importa? No voy a dejar que esto evite Que yo sea grandioso Y después era Spud Webb Era relativamente bajito Pero su actitud era Que no iba a dejar Que su altura Limitara Que tan lejos Iba a llegar Ganó el concurso De clavados De asociación nacional De baloncesto En Estados Unidos Otra Helen Keller ¿Se acuerdan? Helen Keller Nació ciega Y sorda Y en un momento Donde rechazaban A las personas Minusválida Y les ingresaban En institutos especiales Pero se convirtió En una de las mujeres Más grandiosas De todos los tiempos Amigos Hay ciertos hechos De sus vidas Que no pueden cambiarse Pero tu actitud Puede superar Esos hechos Puedes hacer Grandes cosas Y bueno Para cerrar Jardineros del alma Me deja Una hermosa Frase de Sócrates Con esto nos despedimos Hasta la semana que viene Hasta el otro sábado ¿Sí? Que dice Solo es sabio Quien sabe Que no sabe No quien sabe Engañar Creyendo Saber E ignora Incluso su propia ignorancia Bueno Lo dijo Sócrates Y nos despedimos Yo les agradezco Que ustedes estén ahí Y sigamos viajando Por la vida Vamos a ver Con qué nos encontramos Esta semana Y les cuento Chau chau Besitos J'espère que tu vas souffrir Et que tu vas m'adormir Pendant ce temps fait Pour demain L'avenir Pour demain L'avenir Parti pour un soir Juste lui parler Au fond d'un couloir Tu voulais aller Hypocrisie dans toi Les verses sont casées Envoler les espoirs Et nos cœurs défoncer Oh 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 Eh 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 J'espère que tu vas souffrir Et que tu vas m'adormir Pendant ce temps J'veux écrire Pour demain L'avenir En la calle, en la calle, en la calle Parti seule dans la rue, je cherche mon chemin Je ne trouve plus, il me paraît bien loin Je t'ai oublié, tu ne me fais plus rien Et je pars voyager en me pensant à demain ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! Gracias por ver el video!